Muy buenas tardes, bienvenidos a Telepaís. Damos inicio al sector de los datos del tiempo, informando temperaturas en la ciudad de Covija. La temperatura mínima registrada de 22, la máxima que alcanzará los 38 grados. Continuamos en el recorrido. En esta tarde en Trinidad estaremos de la siguiente manera. La mínima de 22, la máxima que alcanzará los 37 grados. A continuación en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, la temperatura mínima registrada fue de 21, la máxima que alcanzará los 34 grados. Atentos en la ciudad de La Paz, la mínima de 2, la máxima que alcanzará los 20 grados. Seguimos en el recorrido hasta Oruro, la mínima de un grado bajo cero registrada en esta mañana y la máxima alcanzará los 22 grados. Para Potosí, la mínima de un grado bajo cero, la máxima que alcanzará los 20 grados. A continuación en Cochabamba, la mínima fue de 3, la máxima alcanzará los 29 grados. En Sucre, la mínima de 7, la máxima alcanzará los 27 grados. Conozcamos en la ciudad de Tarija y aquí finalizamos. La temperatura mínima de 3, la máxima de 31 grados. A continuación, revisamos los datos en estos próximos 5 días en la ciudad de La Paz. Para el día domingo, la mínima de 3, la máxima alcanzará los 19 grados. Lunes, ya iniciando semana, la mínima de 4, la máxima que alcanzará los 18 grados. Para el día martes, la mínima de 4, la máxima alcanzará los 16 grados. Conozca el día miércoles, mitad de semana en la ciudad, mínima 2, máxima 19 grados. Y para el día jueves, la mínima de 3, la máxima de 20 grados. En la ciudad de Cochabamba, en estos próximos 5 días estaremos así. La temperatura mínima registrada para el día domingo de 2, la máxima de 26 grados. Lunes, iniciando semana, la mínima de 3, la máxima alcanzará los 26 grados. Para martes, mínima 5, la máxima que alcanzará los 27 grados. Para el día miércoles, la mínima de 4, la máxima de 26 grados. Y jueves, mínima 4, máxima 27 grados. Aquí finalizamos en la ciudad de Santa Cruz a la Sierra. Informaremos temperaturas en estos próximos 5 días a partir del día de mañana domingo. La mínima de 16, la máxima alcanzará los 32 grados. Para el día lunes, iniciando semana, mínima 16, máxima 20 grados. Martes, mínima 12, máxima 26 grados. Día miércoles, mínima 14, máxima 23 grados. Y para el día jueves, la mínima de 17, la máxima de 20 grados. Estos fueron los datos del tiempo. Sigo usted muy bien informado en Telepaís Meridiano.